Lo que le podría adelantar en relación a este hecho, aconteció en calle Ramírez Ambrosetti el día de ayer, en horas 4.40 aproximadamente, donde una persona de sexo masculino de 37 años, de apellido Biele, perdió la vida producto de una lesión de arma blanca, lo cual en el momento de concienciarte esa pelea, venía transitando un móvil del GIA, que andaba de patrulla en cercanía, y pudo hablar con el autor, quien fue quien se detuvo y se puso a disposición de la justicia. ¿El autor es una persona joven? Sí, una persona mayor de edad, de 19 años, conocida tanto a la víctima como al victimario, y bueno, de ahí se está tratando de establecer de acuerdo a lo que están aportando, ¿no es cierto?, y siempre con la directiva del fiscal, en este caso quien entiende la causa, es el doctor Malvacio, ¿qué es lo que pudo haber pasado?, ¿qué es lo que pudo haber alterado esta persona para ocasionarlo en cierto tipo de lesión que le produjo el deceso? ¿Pudo haber sido un ajuste de cuentas? Bueno, no, no se descarta nada, hay que ver, como dije anteriormente, de acuerdo a lo que están brindando los testigos, ya sean por parte de las personas que estaban en el lugar, ya sean familiares, allegados, ¿qué es lo que pudo haber pasado? En cierto, eso se irá a dilucidar en sede judicial. ¿El detenido está en el CAID? Sí, sí, enseguida fue puesto a disposición de la justicia, en estos momentos se encuentra alojado en la alcaldía de tribunales. Ricle, ¿qué número llevamos en lo que va del año de este 2015 en cuanto a homicidios? Y bueno, llevamos aproximadamente 8 homicidios de lo que van en este año dentro de acá, de lo que es Paraná. Todo, no sé, todo aclarado y con detenido y puesto a disposición de la justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!